Que bailen los que vienen a bailar, que escuchen los que vienen a escuchar. A todos, me gusta nuestro pasado, desde que estoy renovado, reinando en mi ciudad, yo canto, hoy que vivo la emoción, del tango, a la emoción y compadre, yo canto cuando el culo pega el grito, me gustan los cocadrilos, me gustan los brazos, me gustan los brazos. A todos, me gustan los brazos, me gustan los brazos, me gustan los brazos. Que caen los que vienen a bailar, que escuchen los que vienen a bailar, que escuchen los que vienen a bailar, que escuchen los que vienen a bailar, yo canto, hoy que vivo la emoción, del tango. A deducioso y compadrón, chocando cuando alguno pega el grito Y un tango compadrino buscando un corazón Pa' que se callen los que andan divulgando Dún que el tango es triste, que no se sota el palco Pa' que se callen, le voy más alentado Si el tango es tan triste, pero es canción de rango Pa' que se callen los que andan divulgando Esta palencia diría que es ese canto Si son sensibles, verán que no es el canto No es que se vuelven tanto su corazón